Hola, aquí con el grupo de estudiantes de la SPOCH que han venido a visitar Quilanga y vamos a realizar en este momento una ruta nocturna desde la finca El Naranjo hasta la Pampa de Pisaca así que vamos a ver cómo nos va en esta aventura Entonces la idea es justamente nosotros poderles mostrar un poquito de cómo manejan la finca, la gente cafetalera de cómo viven y cómo subsisten de esto de acá, porque su profesión justamente va para eso, ¿no es cierto? para subsistir a partir del agro Ahora, ustedes tienen una finca agroecológica con un sistema agroforestal ¿Qué significa esto? Que nosotros no tenemos un monocultivo Nosotros tenemos cultivo con diferentes otras especies forestales las cuales benefician de una u otra manera a nuestra plantación de café y una de esas es favoreciendo la presencia de polinizadores y controladores de plaga Esta es la parte baja de la finca, nuestra finca tiene 10 hectáreas Entonces vamos a caminar 10 hectáreas de aquí para arriba No me entiendo Es una caminata que no va a durarnos más de unos 15 minutos Pero la pendiente es bastante pronunciada Entonces ahora vamos a apurarnos un poco porque de hecho ya nos están esperando acá arriba La finca se divide en el sistema agroforestal que está acá en la parte baja Está en la parte baja porque del lado de allá está nuestra vertiente lo que le da vida a la finca Entonces está en la parte baja Y en cambio de la parte de allá, ustedes van a encontrar unos cafetales nuevos Esta noche no vamos a pasar por ahí porque no queremos que los pisen Pero vamos a pasar por nuestros potreros Esperamos que justamente con el pasar de los años Gracias a sus visitas justamente Vengan poco a poco convirtiéndose en nuestro nuevo sistema agroforestal Entonces la idea vamos a ir subiendo por estos prados de aquí Por estos pastizales de acá No sé si la vamos a encontrar a la vaca Lola por ahí No creo, ¿no? Ok, nosotros aquí tenemos un par de vacas Aquí no producimos leche, no es que somos productores como tal Nuestras vacas, nuestro ganado son nuestras mascotas Tenemos a la vaca Lola, a la Chloe ¿Sí? Adivinen por qué se llama Lola Porque tiene cabeza y cola Es la vaca Lola Es una vaca muy amistosa Es una vaca muy doce Queremos presentarles también y darles las gracias al cuerpo de bomberos De acá del Cantón Quilanga Sienten ustedes resguardados, protegidos y apoyados Tanto que podrían ver la policía que nos está acompañando El cuerpo de bomberos también Que salen de hecho de una jornada en la que se produjo un incendio Y por eso no salíamos pronto Porque estaban justamente apagados Entonces agradecemos muchísimo la presencia del cuerpo de bomberos aquí en nuestra finca Buenas noches, perdón Sí, 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 por favor, presiéndose Soy el bombero Leonardo Barrera Mi comandante se ha ido para arriba ahora a la Pampa de Tzaca Guiando los autobuses Entonces esta noche vamos a estar Estoy con mi compañero, Flavio Chamba Vamos a acompañarlos a esta expedición Que más o menos duran 20 minutos a 30 Entonces, cuenten con nosotros para todo lo que sea No deben preguntarnos Y estamos listos para ayudarles Y espero que lo disfruten Muchas gracias Y llegamos a la Pampa de Pizac El resto del grupo que no realizó caminata Vinieron en los buses Y pues ya nos están esperando ellos aquí arriba Los buses también ya están acá Y en este lugar es donde se va a armar el campamento Primera vez que realizo la caminata por este sendero Súper linda Pensé que iba a ser más larga Pero no, está súper cerquita la verdad Por allá ya está el bus Están prendiendo fogata en este momento Me saqué dos lentes para que no brillen mucho Con el flash de la cámara Y aquí es donde vamos a pernoctar esta noche Oigan y ya estoy aquí dentro de la carpa Vamos a ver qué tal entonces la experiencia Primera vez, primera noche Que voy a dormir en una tienda de campaña Y parece que va a llover No sé si de pronto logran escuchar Pero están cayendo gotas de agua Vamos a ver cómo nos va Ya me voy a poner una chompa Me la saqué porque como veníamos caminando Pues me iba a dar calor Pero ya me voy a poner la chompa Y el sleeping que tengo aquí para dormir Hola, hola, buenos días Y por aquí ya amaneciendo Aún van a ser las seis de la mañana Son cuarto para las seis Pero ya está clarito Aquí en la carpa Me encantó la experiencia Me encantó la experiencia Como les mencionaba La primera vez que lo iba a hacer Esto de acampar Miren una tienda Y me ha encantado la experiencia Si me preguntan si lo volvería a hacer Sí lo volvería a hacer Lo único que necesitaba una almohada O sea, sentía que necesitaba una almohada Lo que hice fue poner mi chaleco Hacerlo ahí, bolita Y usarlo como almohada Por frío no sufrí Entonces estoy súper enchompada Como pueden ver Y con el sleeping Con el sleeping entonces Frío no tuve para nada Y vamos ahora sí A salir de la carpa A ver qué tal está el panorama por afuera Miren, por ahí están Algunas de las carpas Por allá hay un grupo Que están por allá de pie Aunque bueno Si les soy sincera Varias personas Prácticamente no durmieron Porque escuché música Que cantaban Que conversaban prácticamente Toda la noche Entonces Estoy todavía aquí Espiando desde dentro de la carpa Pero ya me voy a salir Para poder Ver el resto del panorama Música 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 ¡Suscríbete!